Así ganamos la Copa del Mundo en FIFA Mobile con la selección argentina, no olvides dejar tu gran me gusta para más videos de este estilo y suscribirte para llegar a la meta a los 22 mil suscriptores que cada vez falta menos, dejarme en los comentarios que opinan del model mundial si lo han disfrutado o no y la verdad es que me gusta bastante este model, pero siento que le faltan algunas cositas, también dejar en los comentarios la próxima selección con la que tenemos que ganar la Copa del Mundo, pero si chicos comencemos con el video del día de hoy. Y bueno chicos esta fue la plantilla que usamos durante toda esta Copa del Mundo y el primer rival que nos enfrentábamos claramente era la selección de Arabia Saudita que realmente no tenía tantos jugadores chetados, de hecho el único jugador así reconocido terminaba siendo Aldousari que sí que salen bastantes versiones en diferentes temporadas de FIFA Mobile y sobre todo tiene una de Noches de Neon de Extremo que es bastante buena y la formación de la selección argentina que casi siempre usamos fue esta y realmente me gustó. Me gustaba bastante con el Lionel Messi que realmente va a 10 de 10 es una carta 100% recomendable pero en ofensiva me gusta bastante, igual ya les haré un video más a detalle de que tal va la selección argentina en el model mundial porque lo que no me gustó tanto es en zona defensiva, sobre todo Tamendi y los laterales son bastante flojos al menos en el juego no tanto en vida real y luego cartas así como el Cuti Romero y el Diu Martínez sí que son bastante buenas en la zona defensiva. Le ganábamos a Arabia Saudita con un marcador de 2 a 1 sin estimar aunque lastimosamente solo alcance a grabar ese gol con Messi y pasamos rápidamente al partido contra Polonia, Polonia del gran Lewandowski que la verdad es que nos va a enchufar algún gol. Igual también me gustaron las animaciones, no me gusta tanto la animación del final de la Copa del Mundo, siento que sería bueno que la selección alce el título ahí en la cancha pero bueno es algo que se podría arreglar, quizás con unas actualizaciones podría ser bastante piola ya que aparecíamos con este gol de tiro libre de Lionel a 3 Messi. Un Messi que en este modo va bastante bien y ya he estado probando la carta de la Champions que la fichamos el día de ayer y es una carta 100% recomendable así que 10 de 10 van a haber goles bastante similares porque enganchas y pateas con tiro con potencia o con tiro de calidad con Messi y es prácticamente medio gol por eso les digo que es una carta que va 10 de 10 100% recomendable. Y aquí aparecía la finalización del gran Lewandowski que no nos perdonó y nos marcaba de zurda. Siguiente rival chicos y por aquí nos enfrentamos a la selección de México, lastimosamente íbamos a ganar un partido bastante fácil con un marcador de 4 a 1, digo lastimosamente porque tenemos bastantes suscriptores de México y porque lo más probable es que la próxima selección que estemos probando sea la mexicana, a ver si llegamos a las semifinales o por qué no a la final. Por aquí un Messi bastante inspirado como siempre con una muy buena potencia de tiro, ya les digo yo que sus amagues y su jugabilidad me gusta bastante aunque aquí va a aparecer otro jugador y es nada más y nada menos que el Fidado y María. Por aquí convertíamos este gol de saque de banda, tiro de calidad, realmente está muy chetado el tiro de calidad con esta carta de Messi, 100% recomendable la selección argentina sobre todo en temas ofensivos. Ya les había comentado que en temas defensivos capaz si no me gusta tanto por aquí enganchamos nuevamente con Messi, aunque ustedes saben que cuando uno hace muchos amagues los defensas como que se bugean o se tosquean, yo no sé pero la verdad es que no se mueven. Y vamos con otro gol por acá rápidamente, creo que se viene un gol de la selección de México, efectivamente gol de Raúl Jiménez, Raúl Jiménez que esperemos que esté enchufado en la Copa del Mundo y al último teníamos esta buena jugada del Fidado y María, siempre God el Fidado y María. Clasificamos de primeros en el grupo y nos enfrentábamos a Dinamarca en octavos de final, realmente habían grandes selecciones y por supuesto grandes partidos. Con Dinamarca el partido a terminar con un marcador final de 3 a 1 realmente también fue algo sencillo, se complica más adelante con esos partidos que teníamos en las otras fases. Por aquí esta selección realmente tiene buenos jugadores y de cara a la Copa del Mundo me parece que podría ser una de las grandes sorpresas así en Vía Real, porque en la Eurocopa lo hicieron bastante bien. Nosotros seguíamos con nuestro cliente de Lautaro Martínez, Lionel Andrés Messi y por supuesto el Fidado y María y por acá nos enfrentábamos a esta gran selección y el primer gol llegaría por intermedio del Fidado y María. Realmente el de María también es otra carta que tiene una muy buena jugabilidad y ni hablar de su potencia de tiro, luego Messi haciendo algo de magia. Con dos arcoiris chicos o como ustedes lo quieran llamar, realmente alto golazo y es una carta que da para muchas de estas jugadas, una muy buena finalización claramente. Se venía el descuento de Dinamarca chicos, pero no les iba a alcanzar chicos ya que nuevamente llegábamos con el Fidado y María, bastante on fire, con un centro que me gustó bastante pese a que la repetición no colabora mucho. En cuartos de final ya nos enfrentábamos a la selección de Holanda que realmente tiene alto plantel, pero aquí ya los empiezo a dejar con los narradores del juego ya que por acá ya los habíamos activado. ¡Buenas, buenas! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Buenas, saludables! El espectacular ambiente hoy en el UCL Stadium, con Mario Alberto Kempes, goleador del 78 en Argentina para que el Mundial, les habla Fernando Palomo. Este es un partido de cuarto de final de la Copa del Mono y vaya si promete. ¡Argentina enfrenta a los Países Bajos! Señor, está claro que la parcialidad visitante son los favoritos. Rodrigo de Paul. Giovanni Lochilzo. Ahí está cerca, puede ser y está. Atento, puede ser y está. ¡Gol! Un gol tempronero, Marietta, ¿qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Por eso lo habían dejado solo. Pelota en profundidad, la velocidad del jugador. Giovanni Lochilzo. Y se quite la marca de encima. Lautaro con una chance clara. Ahí tiene el Gout la pelota, la tiene Messi. La maneja Lochilzo. Peligro que va Gómez. ¡Gol! Argentina tiene un colchón ahora. Dos arriba en la pizarra. ¿Qué habrán comido antes del partido? Porque le pegó con alma herida y fue un golazo. Trato el cartel que dice que se juega a un final, final del partido argentino hasta la siguiente ronda. Ya en la fase de semifinales, curiosamente, nos enfrentábamos a la selección de Sudamérica, que siempre es el clásico de Argentina. Y es nada más y nada menos que la selección de Brasil, un partido que iba a ser bastante cerrado. Hola, hola, ¿cómo están? Un placer saludarles desde el Luz del Estéreo. Falta muy poco para el arranque. Soy Fernando Palomo y en esta cabina, como siempre, acompañado por la leyenda Mario Alberto Kempes. Hoy se juega por un lugar en el partido más importante del mundo del fútbol. No se puede pedir más. Argentina contra Brasil. Ahí está, alejando el peligro. ¡Gome! ¡Ahí está! ¡El primero de esta semifinal! Vaya que queda partido, pero siempre voy a dar el primer paso. Fíjate, Fernando. ¡Ahí va Messi! ¡Para donde aviso! ¡Espectacular lo que hizo el arquero! ¡Gol! Argentina tiene el colchón ahora. Dos arriba en la pizarra. Más ustedes lo quieren ver, yo también, ¿eh? Vamos a ver la repetición de este centro perfecto. ¡Se termina todo Argentina! ¡Sí, Argentina! ¡La gran final de la mundial! ¡Vamos, Fernando! ¡Al final saltó la liebre, eh! Y si chicos, con gol de Papu Gómez y Otamendi nos metíamos en la final de la Copa del Mundo. El partido más importante y el partido más difícil de todo este camino versus la selección de Inglaterra. Ya les digo yo que fue un auténtico partidazo, que la selección de Inglaterra realmente tiene alto plantel con jugadores como Harry Kane. Luego tienen por acá también a Phil Foden y demás. Realmente tienen muy buenos jugadores. Aunque en defensa claramente tiene a Harry Maguire, que es un auténtico meme. Pero que comenzamos por aquí perdiendo con un gol de penalti. Aunque antes del gol del penalti realmente fue alta jugada. Un penalti bastante discutible. Ya les digo yo que para mí no era penalti. Pero bueno, no se enchufaba el gol el señor Harry Kane. No pudo hacer mucho el Diego Martínez. No adivinó el palo y aún así no se enchufaban ese gol. Por aquí se venía el empate de nosotros chicos. Y la verdad es que el Papu Gómez en el final, sobre todo en las eliminatorias, realmente fue bastante importante. Marcando goles clave. Y por aquí el empate 1-1. Aunque no nos duró mucho la felicidad, ya que nos marcaba el 2-1 Sterling. Pero claramente tiene que aparecer el señor Lionel Andrés Messi para resolver ese partido. Y quedar con un marcador de 2-2. Luego nos íbamos a tiempo extra y Dybala nos iba a dar el título. Puede ser el de la victoria para Argentina. Si lo claman lo ganan. ¡Ahí está! ¡Argentino! ¡Argentina está sacando diferencia! ¡Adiós, paquero!